Pero es una oportunidad, porque yo sé que tú... Como... Es una oportunidad como la de Fernando. Sí, sí. Porque nomás tenemos uno en la línea y todos se concentran en Rome nuestros votos. Sí, sí. Esto es una lotería, o sea... Luego de la nominación, el Cuarto Tierra, entraron a hablar... Pues no entendían cómo es que casi todos se habían salvado y solamente Rome había entrado a esta tabla de nominados. El Cuarto Tierra sigue queriendo hacer estrategias y están planteando la manera de salvar a la bronca en caso de que ellos ganen la salvación mañana quieren asegurar que alguien fuerte de Fuagua se vaya. Así que todavía están pensando si arriesgar a Rome o salvarlo aunque saben que tienen una gran oportunidad pues recordemos que en esta tabla de nominados está Guti y está Alfredo dos de los participantes fuertes de Fuagua así que veremos si el Cuarto Tierra decide arriesgarlo todo y aventarse por esta nueva estrategia. ¿Quién votó por...? Nadie votó por bronca, nadie votó por Alfredo. Yo no voté ni por bronca ni por Alfredo. No. Cristina está diciendo... Es que ahorita, mira, todos se enfocaron nada más en...